¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Sinfonismos, nuevo vídeo dedicado a la teoría del análisis musical. Como ya sabéis, los parámetros fundamentales del análisis son la estructura o forma, armonía, melodía, ritmo, texturas y estilo. Con esta serie de vídeos nos vamos a centrar en las texturas. Voy a iniciar este vídeo con un pequeño reto, a ver si sabéis decirme qué aspectos de la textura tienen en común estos dos audios. Escuchemos el primero. Vamos a escuchar ahora el segundo. Os habéis fijado, ¿no? Tienen una sonoridad muy en bloque por acordes, solemne, como la de un himno. Pues bien, esa es la esencia de la homofonía. Todas las voces a una. Ya lo dice el prefijo homo, que significa igual. Pero igual en un sentido rítmico, por supuesto, porque melódicamente hacen líneas distintas. Obviamente, porque si no estaríamos hablando de una monodia, en la que varios instrumentos tocarían exactamente la misma melodía y mismo ritmo. Como decía, la homofonía puede ser dos o más planos sonoros. Al menos deben de ser dos. Otro dato obvio. Y una característica más. Es una textura muy estable, clara y directa. Es por ello que cumple mayormente una función expositiva. Vamos allá con otro ejemplo. No es casualidad que el compositor ruso Tchaikovsky utilizara esta textura homofónica al inicio de la abertura 1812 para representar un canto de la iglesia ortodoxa rusa. Con esa solemnidad se simboliza musicalmente la declaración de guerra que Rusia hizo a Francia. Habitualmente encontraremos esta textura en géneros musicales como los corales, himnos o fanfarrias, pero especialmente es utilizada para momentos importantes de una obra, ya sean partes culminantes o puntos climáticos o puntos estructurales significativos, casi siempre final de una sección o frase. Si hablamos de una obra orquestal, nos referimos a potentes momentos de Tutti. Vamos a escuchar dos ejemplos de momentos importantes con homofonías. Primero, uno de la sonatina número 3 del compositor Clementi, que todos los pianistas conocerán. Y el segundo, uno de los momentos clímax de la ópera El castillo de Barba Azul del compositor húngaro Bela Bartók. Refleja musicalmente el momento en el que la protagonista Judith contempla el majestuoso reino de Barba Azul, con sus amplias praderas, densos bosques, grandes ríos y montañas que alcanzan las nubes. Suenan en grandes bloques los acordes perfectos mayores de Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Sol y La. De nuevo, un caso de solemnidad para el cual la homofonía es el recurso perfecto para los compositores. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las texturas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos.